como una retipa textual de distintos posibles estados programados que en su conjunto forman como una categoría de decisiones, lo llamamos. Acá tenemos unos ejemplos de distintas categorías como de distintas etapas del proceso se fue también complejizando o fuimos haciendo otras posibilidades de como eso en todo su conjunto sería como el guión o la partitura de lo que se puede tocar. Es la partitura de los movimientos de los performers y del procesamiento que se va haciendo también. Son varios niveles Sí, está el suceso en el tiempo y está la intervención sobre el video y el sonido ¿Cómo interactúa el programa con los performers? ¿Cómo se expresa? El programa se expresa a través de instrucciones proyectadas en vivo que las manda a los performers y que a la vez también funciona como un subtexto para el público Es como un sistema reactivo a los impulsos que vienen de los objetos Es como un tipo de diálogo, esa es la idea Y lo que queremos mostrar es como un intento muy básico de una comunicación entre un performer y una computadora ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se hace eso? Y de dos performers intentando comunicarse pero todo el tiempo mediatizados por un sistema como un poco grandilocuente pero que a su vez es muy simple en cuanto a... o sea, tecnológicamente no es nada complejo pero... Ah sí, queremos subrayar que nosotros no nos consideramos nueva top tecnología ni nada sino al contrario usamos lo más simple y entendamos de crear como algo nuevo de eso y usarlo de otra manera que quizás la industria lo había pensado Acá vemos algunos ejemplos de las placas que se van viendo y la idea es como que se ama un juego entre comando y policía la idea es también que después se pueda alimentar eso con textos, fragmentos más poéticos como que las posibilidades son amplias Claro, los objetos generan sonidos en realidad generan ruidos como una metáfora comunicacional Claro, los objetos no son metafóricos pero sí lo que ocurre en la acción puede leerse como una metáfora comunicacional en ese ambiente sonoro que genera ese objeto sonoro que se genera con la manipulación física del objeto sumada a la manipulación que hace el ejecutante del programa Sí, partimos un poco de estos esquemas de comunicación que se volvieron muy demora después que la decidan ética en que toda la comunicación se consideraba intercambio de información en que empezaron a hacer esquemas de comunicación muy simplificadas y un poco de esto en esto está basado la idea de jugar una vez una disposición así y a ver lo que pasa con nosotros en el escenario y con el público Sí, una reflexión también acerca de los modos que vinculan en relación a las nuevas tecnologías De la parte de Cúrigo que es más la parte mía mi idea con llamarlo dramaturgia programada es como ¿cómo se puede hacer una dramaturgia a partir de escribir Cúrigo? No sea una buena programadora sino lo que sé de programación me alcanza hasta ahí Me interesa mucho primero ampliar la noción de la dramaturgia que la dramaturgia no es solo una narración sino como en el marco más amplio es como el orden de las acciones y como que lo que organiza la acción en el escenario y eso nos lleva muy cerca a la noción de los algoritmos que también son instrucciones para lo que se tiene que ejecutar así que esta conexión esta sacanía me pareció muy rica para seguir buscando También hubo una conexión ahí con la investigación de cómo se fue modificando la noción de partitura en el tiempo para la música y como también esa noción clásica de la partitura así como la noción clásica de dramaturgia como relato lineal se fue rompiendo y fueron apareciendo diferentes maneras de representar visualmente o gráficamente un protocolo de acciones que se iba a desempeñar en el escenario Entonces Sí, y lo que fue quizás el punto de partida de búsqueda es un poco como sacar el código o lo inmaterial de su escondete de la caja negra y cómo lo podemos como materializar o poner el escenario o mostrarlo en una forma muy simple pero para poder experimentarlo y para que no sea siempre escondido y también tomando el riesgo que significa eso que siempre hay muchos ruidos desajustes que pasan en este tipo de encuentros Estamos un poco corto en el tiempo así que eso es como la nos llegó a son como las primeras conclusiones de esta investigación a esta instancia que obviamente vamos a seguir con eso pensando que como la programación nos sirve en el escenario en la performance nos permite una apuesta reactiva en que de repente el escenario se vuelve un tajazo por ejemplo de las acciones que hacemos hay una respuesta y de esta respuesta viene otra instrucción o lo que sea pensamos que también en ese punto tiene que ver la técnica pop-up no sé si saben lo que es pop-up pero bueno tenemos tiempo y lo que adquiere es que la obra se puede purificar en el momento en que se crea que sea todo un proceso bueno se habla mucho ahora en todo el arte ¿no? tenemos la posibilidad de que la producción el registro y la intervención al registro pasan simultáneamente en el mismo momento en que se presenta la obra el video se procesa en temporal como el sonido también y sacando eso es un poco el planteo de la performance atravesado por nuevas y viejas tecnologías tenemos un video ¿podemos mostrarlo? dos minutos sí sí dura como dos minutos si no lo paro ¿por qué? sí no lo paro no 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 ni 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 pa no ni ni Tanto ruido y no hicimos. Hay algo andando medio mal con el sonido. Es ruido, pero no es tanto. El objeto que nos trajimos, que manipula y realizó Paula Pinedo, son circuitos osciladores electrónicos, pero con materiales no convencionales. En vez de cables, se usa papel, pero conductivo. Acá se ve la vista desde la cámara en vivo. Acá se ve un poco el juego. También es que la cámara no tiene el punto de vista de ninguno de nosotros, porque se manipula a través de una varilla y posibilita la visión que el público no podría tener. Bueno, todo bien. Sí, un poco se entendía. Bueno, y si les interesa esta investigación, me gustaría invitarlos a una presentación que vamos a aceptar yo con otra gente, el sabor que viene. Y el otro, que esta obra surgió de esta investigación, vamos a tener también información en vivo y objetos esta vez intervenidos, objetos cotidianos, y se va a tratar mucho sobre cómo podemos materializar el código. Así que están bienvenidos. Aquí en la entresa, acá hay playas. Muchas gracias. Bueno, tenemos un par de minutos para preguntas. Sí, a una. Claramente el uso de materiales de interfaces frágiles y pop-ups es una dirección estética, ¿no? Exactamente. Me pregunto si el uso de cables, la conexión con los cables a la interfaz del teclado para mí es una dirección estética o una limitación técnica, digamos. No sé, me pregunto. Porque te limita la movilidad, ¿no? Claro, bueno, acá justamente porque uno de los... Es el cable un poco corto, pero sí, es un poco esto de poner... de no ocultar los ruidos o dificultades que podemos tener en la comunicación. Nos parecía que nos... Ah, no nos resultaba imprescindible sacarlos. Yo sé por la movilidad, ¿no? Porque hasta en el video se ve que estás como quietecita y no... Bueno, no puedo verte, ¿no? Sí, eso es un poco parte del juego. Está limitado un poco por el dispositivo, ¿no? Como el dispositivo nos limita y nosotros adentro de estas limitaciones podemos improvisar y también para nosotros es importante que todo lo que hacemos lo amamos nosotros, así que cables son un poco más accesibles. Gracias.